Y en Dimensión Hípica tenemos al entrenador Carlos Luis Yardinella, tres compromisos este domingo, en la octava Gran Sabanero, en la novena El de Valle y en la undécima Chaviela. Carlito, bienvenido nuevamente a Dimensión Hípica y bueno, el saludo a la afición y los compromisos, la opción que tiene para este domingo. Un saludo Antonio, un gran placer estar contigo, tenemos tres compromisos, en la octava competencia presentamos a Gran Sabanero, este es un caballo que tiene a nuestro criterio bastante calidad y así lo ha demostrado, pero es un caballo que también tiene bastantes problemas, problemas de comportamiento y también tiene problemas en uno de sus cascos de potro, hemos venido lidiando con eso, pero bueno, lo hemos llevado y el caballo ha asimilado bien el tratamiento, por eso ven que no ha abriciado, pero para esta carrera está bien, yo creo que va a estar decidiendo la competencia con el caballo de Parili que en el papel luce también. En la novena presentamos el de Valle en 1800 metros, el caballo atraviesa una muy buena condición, en la carrera anterior nos gustaba y el caballo al parecer le pegó la reaparecida, porque estaba reapareciendo en 1800 metros, pues no hizo una mala carrera, pero tampoco fue una carrera buena, es decir, como se dice, en largos sin pena ni gloria. Llegó cuarto, ahorita más puesto, tienen que contar con él, yo recomiendo que lo acompañen con el caballo Pompeyo y que viene a ser un buen segundo, con Máximo Fortun, que luce bajado de lote, yo creo que entre ellos tres debe estar la carrera. Y en la última del programa presento a Chaviela, esta es una yegua que tiene poca calidad, y bueno, hemos probado varios tipos de entrenamiento, ahorita para esta ocasión también le cambiamos el entrenamiento, y estamos viendo si la yegua puede mejorar en esta carrera. Bueno, Carlito, ¿y la cuadra ejemplares que tienes actualmente? Bueno, actualmente tengo 12 caballos en la cuadra, y tengo propietarios principalmente del Estú San Ró, los que tengo más caballos del Estú San Ró, y tengo también algunos propietarios que tienen uno o dos caballos que me han dado el apoyo, pues estamos trabajando con el mismo cariño. Carlito, gracias por estar en Dimensión Hípica, mucha suerte con estos tres compromisos. Ok, un gran placer hermano, te deseo éxito para ti, para tu equipo y para toda tu audiencia.